Después de ti, insisto. Qué caballero son. Me debes una. ¡Luis, cuidado! Estamos en paz. Contigo siempre es así. 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 Este no va a ser mágico. ¡Mierda, no puedo con la armadura! ¿A dónde crees que vas? ¡Leon! ¡Por aquí! ¡Suspenido! ¡Un helado solo para ti! ¡Leon, dispara! ¡Suspenido! ¡Bravo! ¡Según el plan! ¡Muy bien! ¡Acabemos tu lente! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!